En relación con la campaña electoral, esta misión observó que los partidarios de las distintas opciones pudieron manifestarse y hacer oír sus argumentos libremente. Sin embargo, el tono de la campaña fue agresivo y se observó asimetría en el acceso a los medios de comunicación. En ese sentido, la misión considera importante que el Tribunal Superior Electoral tenga la potestad de establecer los tiempos de franja dedicada a la propaganda. Asimismo, esta misión tomó nota de la inexistencia de financiamiento público directo, lo que afecta la equidad en la contienda. La misión reitera la recomendación realizada en el año 2014, cuando sugirió discutir una ley de organizaciones políticas que aborde el tema del acceso a medios de comunicación de manera incluyente y el financiamiento de campañas con el fin de mejorar las condiciones de competencia. Cualquier reforma en este sentido deberá contar con la activa participación del Tribunal Superior Electoral. En lo que atañe al padrón electoral, esta misión reconoce los avances logrados por la actual autoridad en relación con el padrón electoral. Por ejemplo, resalta que se diseñó un sistema que identifica los cambios de domicilio y nuevos registros, se fortaleció la infraestructura para continuar.